Continuamos con más información aquí en Panorama Central, momento de entrevista porque se viene el Campeonato Nacional de Malambo Femenino y por supuesto que Villa de Merlo también va a estar presente con San Luis, con la delegación de San Luis en general. Por eso tenemos aquí en piso, muy buenas noches y bienvenida a Marianela Pérez, profesora del Ballet Grito de mi Tierra. Hola Mari, ¿cómo están? Hola a toda la audiencia, un placer estar acá, gracias por la entrevista. No, por favor, estamos súper expectantes de ustedes y sé que trabajando mucho para lo que va a ser este campeonato. Así es, la verdad que estamos trabajando un montón, ensayando, en mi caso personal con el Malambo todos los días, después con los chicos quedamos con la parte de danza también, ensayando a full, pues ya no queda nada. Ocho días nada más y se viene el Nacional. ¿Cuándo es la fecha que empieza? La fecha es del 17 al 21 de noviembre, que se hace el Campeonato Nacional en Carlos Paz. Bueno, todos esos días. Bien, ¿y ustedes ya saben qué día viajan o todavía están viendo...? No, sé que viajamos, o sea, vamos a viajar todo el grupo completo. Seguramente un par se vayan el viernes por la tarde. Todavía no tenemos la fecha, o sea, el día exacto en el que nos vamos a estar presentando, porque además se presentan distintos rubros y cada rubro lleva un día especial, o sea, va a tener un día en particular, pero todavía en este momento no lo tenemos. ¿Cuántos viajan, Mari? Bien, y del ballet estamos viajando aproximadamente unos 14 bailarines, sin contar lo que son obviamente padres, familiares y los músicos que acompañan en lo que es el malambo. Solo estamos hablando de Villa de Merlo, ¿verdad? Solo de la Villa de Merlo. La delegación de la provincia de San Luis está conformada por integrantes de Villa Mercedes, de San Luis Capital. En San Luis Capital hay varios grupos que van y acá de la Villa de Merlo vamos nosotros como Grito de mi tierra y también el ballet de la Salamanca, que también ganó un par de rubros y va a estar presente allá. ¿Cómo están haciendo para recaudar fondos? Porque los gastos que tengan o que necesiten para esto lo sacan del bolsillo particular, ¿no? Así es, todo esfuerzo de voluntad. Bueno, justamente hoy iniciamos una rifa que nos ayuda para juntar dinero, para solventar todo lo que son estos gastos. Obviamente también hemos venido trabajando cuando hicimos el Solidarizarte con la Mesa Dulce. Siempre como que estamos haciendo cositas para juntar plata. Pero puntualmente ahora para lo que es el campeonato estamos haciendo esta rifa y obviamente mandando notas por ahí para entidades o que nos puedan ir ayudando, ¿no? Como para tener una idea en general de los gastos que van a tener, ya se sabe, digamos, en general. ¿Cómo están haciendo? ¿Están haciendo un fondo común? Muy mucho, dice. Muy mucho. ¿Están haciendo un fondo común? ¿Cómo se están organizando para esto? Y bueno, con esta rifa lo que hacemos es juntar en ese fondo en común para tratar de solventar por ahí los gastos más grandes, como es el combustible para el transporte o los pasajes de colectivo para llegar hasta Carlos Paz, el alojamiento, porque son cinco noches que hay que quedarse allá. Entonces requiere mucho dinero también para ir. Y comer encima. Y comer encima. Todo el día encima. La manía de comer. Exactamente. Y además como bailarines también es súper importante la alimentación. Sí. Sí, porque no podemos agarrar y decir, bueno, comemos galletitas todos los días. Claro, no. No, no, no. Tenemos que cuidarnos, comer frutas. Y ahora está cara la fruta. No, todo, todo. La verdad es que aumentó el precio de todos siempre. Así que, ¿cuántos, no, cuáles son las distintas opciones o propuestas, digamos, con las que se van a presentar? Bueno, con el grito de mi tierra nos vamos a presentar en lo que es el conjunto de danza estilizada, mayor. Después presentamos una pareja tradicional menor, solista de malambo masculino menor. Y, bueno, yo me voy a estar presentando como aspirante a campeona nacional en el rubro de categoría mayor femenino. Muy bien. Bueno, ahí estábamos viendo algunas fotitos, ¿no? De presentaciones que han tenido aquí en Villa de Merlo. Bueno, es un ballet muy conocido también. Los dos que van a participar. Así que, desde acá, todos nuestros éxitos para que puedan estar. Felicitaciones a los padres también, ¿no? Una colaboración importante. ¿Cuántos años tienen los chicos que, los participantes, digamos, en esta? Y, bueno, en esta ocasión tenemos desde el más chiquitito que tiene 13 años hasta, bueno, hasta gente más grande que son los que vamos a estar bailando en el grupo mayor, que tendrá unos 34 años más o menos. Obviamente, en el campeonato, ahí, de todos los rubros, hasta la edad de adulto, que es gente mayor. Claro, claro. Adultos mayores. 60 años, exactamente. ¿Y también tienen aquí participando adultos mayores? No tenemos en este momento que hayan participado, pero seguro siempre se empiezan a sumar, les empieza a agarrar el gustito por la competencia. Por ahí en San Luis, en lo que son las grandes, la ciudad propiamente dicha, ahí sí se estila más la competencia. Nosotros por ahí más, en lo que es el centro, vamos más a lo que son encuentros. Compartir. Compartir, claro. Y recién ahora estamos como iniciando en este camino de la competencia. Bueno, para finalizar, Mari, ¿querés recordarnos dónde contactarnos con ustedes? A quienes se estén viendo, quizás quieran colaborar. Hay gente que tiene mucha plata que no sabe a dónde colocarla, entonces, según yo colaboro. Toda acá. Colabora con los chicos en dónde se contactan. Para contactarse con nosotros pueden hacerlo al teléfono, 2664-246545, que es el mío, o 264-349020, que es el del profe Alan, que hoy no nos pudo acompañar. Y si no, bueno, en las redes sociales, como Grito de Mi Tierra, Valé, nos pueden contactar. Bueno, muchas gracias y muchos éxitos. Gracias a vos y gracias a toda la gente de la Vista de Marlo. Nosotros vamos a la pausa, antes las provinciales y enseguida volvemos.